sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si tú por primera vez has llegado a este canal o diste clic en este vídeo te agradezco muchísimo y te invito a que te suscribas entonces sin más vámonos a la cocina porque esto va a estar buenísimo pues hoy les voy a preparar algo súper práctico pero llenísimo de sabor y para esto tengo aquí un kilogramo de masa ahora sí los voy a hacer de masa de molino de maíz de tortillería hoy no estoy utilizando harina de maíz en polvo pero si no tienen acceso a masa de esta pues ya saben pueden utilizar harina de maíz en polvo le van poniendo agüita hasta que les quede suavecita por este lado tengo cuatro chiles jalapeños y seis huevos vamos a necesitar aceite y sal y como van a ser gorditas de frijolitos con huevo verde aquí tengo ya los frijolitos hirviendo los cuales los estoy guisando solamente con un poco de manteca de puerco y cebollita y para comenzar pues voy a moler los chiles los cuales los voy a poner en la licuadora pero como yo le quito las semillas para que no pique pues entonces los parto por las orillas y así ya van saliendo 100 semillas lo licuó con un poquito de sal un dientito de ajo y poquitita agua esto es lo más sencillo pero lo más delicioso eso sí se los aseguro es un poquito de sal y poquitita agua nada más para que no batalla la licuadora y bien ya que lo tenemos licuado ponemos una sartén suficiente aceite y lo agregamos mientras tanto ponemos los huevitos en un plato con sal y los vamos a revolver a la salsa acuérdense que ya la molimos con sal entonces en el primer hervorcito le vamos a agregar el huevo esto es para que no se le quite lo verde y nos quede un huevito súper verde verde listo en cuanto rompió el hervor le agregamos esto y lo revolvemos luego luego así va miren no le dejen de mover eh despacio fuego medio bajo y miren qué bonito les va a quedar y súper delicioso miren qué rico si supieran que huele bien delicioso por este lado yo ya machoqué los frijolitos ya están listos ahorita ya no más les voy a enseñar cómo hacer las gorditas que quizá ya sepan ya estuvo miren ya vieron qué verde verde nos quedó se van a dar cuenta que ya está cuando el agüito se le empieza a separar así es de que ahora sí le apago y pongo el comal por este lado ya tengo la masa pero aunque es masa de tortillería pues a veces viene muy dura le agregué poquita agua y la voy a amasar hasta que me quede suave listo yo aquí tengo una maquinita o prensa pero hay quienes no tienen entonces les voy a enseñar a hacerlas a mano y es tomar masa hacerle un poco así luego con estos dos dedos le vamos a hacer así le vamos a redondear miren se va formando como una cazuelita ya vieron qué bonita es como un sombrerito más bien como una cazuelita entonces ya nada más le hacemos así y algo mal la dejamos aproximadamente 40 segundos de un lado la volteamos y a los dos minutos la volvemos a voltear entonces se les inflarán perfecto esas nada más se voltean dos veces y las demás pues las voy a hacer en esta maquinita o prensa no sé ustedes cómo le conozcan solamente le apachurramos un poquito y listo dejen les muestro aquí la voy a poner en tiempo real no le voy a pausar esta es la que hice a mano miren qué bonita nada más que pues para más rápido verdad utiliza uno la prensa entonces no le estoy pausando no importa que se les haga un poquitito más larguito el video mientras voy a poner aquí una cuchara más pequeña cuéntenme chicas y chicos qué les han parecido mis videos ya hace días que no les pregunto pero yo sé que ustedes me dejan unos comentarios muy muy lindos y pues eso a mí me encanta miren aquí ya cambio de color entonces es momento de voltearlas y estas otras cuando estén doraditas de abajo o como les digo pasados unos dos minutos esto les falta un poquito ahora sí le voy a pausar ahí le cuentan miren ya está doradita de abajo la volteo y sin hacerle nada van a ver que se va a inflar miren ya vieron ay qué preciosuras prepárenlas chicas y chicos yo sé que les van a gustar muchísimo y así de huevito verde con frijoles ay es lo máximo miren ya vieron dicen que si se te infla te quiere la suegra yo creo que sí me quiere verdad entonces la abrimos y ahorita las vamos a rellenar pero miren qué hermosuras miren esta es la que hice a mano miren ay qué rico y ya que van estando pues yo les voy a poner un poquito de frijoles ay qué rico ya me estoy saboreando la verdad y el huevito verde miren qué rico no me digan que esto no se les antoje es lo mejor del mundo y si las volvemos a calentar en el comal con grasita uff no 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 es otra cosa ahorita los voy a invitar a probar que ya saben que eso no me lo puedo perder y pues miren ya llevo esas yo me voy a quedar haciendo más porque estas son muy aclamadas miren qué delicioso a su salud y buen provecho ay qué rico ay prepárenlas en su casa yo se las recomiendo al mil por ciento voy a preparar unas enchiladas verdes no son enchiladas suizas son enchiladas verdes así nada más y para esto vamos a necesitar tortillas dependiendo la cantidad de enchiladas que vayamos a preparar por acá tengo dos chiles esto va a depender también si lo quieren más picoso le agregan más tengo un puñito de cilantro y tengo tomatillo verde hay quienes le conocen como tomate de bolsa o de bola aquí está como quiera se los muestro por acá tengo crema queso y cebolla y comenzaremos por poner agua calentar en la cual vamos a agregar nuestros tomatillos y aquí les voy a dar un tip para que no les amargue la salsa en cuanto cambian de color los vamos a sacar voy a agregar los chiles eso si los vamos a dejar coser muy bien mientras se cocinan lo de la salsa vamos a rebanar el queso y lo vamos a ir poniendo en algo también voy a cortar unos aros de cebolla estos ya cambiaron de color duraron muy poquitito como les digo en cuanto cambien de color los vamos a retirar así no nos queda ni ácida ni amarga a quien les dicen amarga voy a ir agregando dos dientes pequeños de ajo y un pedacito de cebolla mientras se terminan de cocer los chiles porque esos si van bien cocidos vamos a ir moliendo los tomatillos la cebolla el ajo y el puñito de cilantro con agua y sal lo vamos a licuar con muy poquitita agua los tomatillos al cocerlos como que agarran agua entonces si le ponemos mucha nos va a quedar demasiado aguada los chiles ya están bien cocidos los voy a agregar y lo vamos a volver a licuar ya con nuestra salsa lista vamos a poner una sartén poquito aceite y aquí voy a agregar la salsa yo la voy a pasar por un colador por dos motivos una de que no me gusta todas las semillitas y otra de que pues como que mi licuadora ya no huele bien y me las deja muy enteras entonces mejor la paso por un colador aquí está lo voy a dejar hervir pero antes le voy a agregar un poco de caldo de pollo en polvo esta ya está quedando yo la voy a dejar que se especie un poco más y les quiero dar un tip si sienten que se les pasaron sus tomates de cocimiento y se les amargó la salsa o les queda muy ácida pónganle una pizquita de bicarbonato de sodio o bien una cucharadita de azúcar mientras termina de espesar la salsa voy a ir calentando las tortillas con las que voy a hacer las quesadillas o las enchiladas y aquí otro tip las voy a poner una bolsita y las voy a llevar un ratito al microondas si no tienes solamente dale una ligera pasadita en el comal es para que se ablanden ya con las tortillas suavecitas vamos a empezar a ponerles queso y las vamos a ir poniendo en un lado mientras allá tengo un sartencito calentando también con aceite para freírlas ya caliente las voy a comenzar a agregar aquí vamos a ver que depende si te gustan doradas o no tan doradas estoy aquí ya con la última solamente voy a hacer las 5 que necesito para para mostrarles cómo se hacen y pues miren ya la volteé con ayuda de un tenedor verdad quedan bien deliciosas espero que les guste prepárenlas en su casa son muy fácil económicas aquí las tengo en un papel absorbente las pongo así para que se les escurra el aceite entonces las voy a servir y aquí les muestro aquí las tengo ya casi listas miren qué rico se ve en alguna otra ocasión les prepararé las suizas como les digo estas no son las enchiladas suizas son solamente enchiladas verdes pero quedan riquísimas le voy a poner un poco de crema y aguacate aquí están ya listas para comida quedan especial con un pedazo de carne asada de bistec de pollo de lo que ustedes gusten entonces ahora sí vamos a probar pues listo ha quedado nuestro segundo platillo se los muestro entonces vamos a probar buen provecho con cebolla y aguacate la crema le da un sabor riquísimo pues quedaron muy deliciosas el día de hoy prepararemos un delicioso ceviche de surimi que según lo que yo sé es imitación cangrejo y a veces lo vemos en el supermercado pensamos que es muy caro o no sabemos de qué manera prepararlo esta manera es muy sencilla y queda súper delicioso para algo rápido cuando no hayamos ni que o que se nos antoja algo fresquecito y rico les muestro ingredientes tengo pues las ocho barritas de surimi ahorita vamos a picar todo esto tengo aguacate tres jitomates un puñito de cilantro chile si lo quieren muy picante pueden utilizar serrano el mío es jalapeño por este lado tengo pepino vamos a necesitar una cucharada de salsa de soya y una cucharada de jugo magui por este lado tengo clamato si no quieren utilizarlo pueden utilizar puro de este jugo de verduras a mí me gusta utilizar poquito y poquito este es más espeso pero este le da otro toque de sabor pueden utilizar cualquiera de los dos si no tienen de uno pueden utilizar solamente el otro un poquito de salsa picante de su preferencia sal y una cucharadita de pimienta también el jugo de tres limones o también viene siendo como un cuarto de taza entonces comenzamos esto va a estar súper rápido y delicioso vamos a comenzar cortando el surimi en mi caso yo lo voy a hacer en cuadritos pueden dejarlo en tiritas como pueden ver miren o lo pueden solamente deshebrar eso ya va a ser a su gusto yo a mí sí me gusta en cuadritos un poco más pequeños ya que tenemos picadito todo el surimi vamos a agregar media lata de jugo de verduras y también voy a agregar media lata de clamato este es de 296 mililitros aunque en realidad va a ser a su gusto si les gusta bien jugosito pues le agregan más yo sí le voy a agregar aquí más porque todavía le falta el pepino este se lo voy a agregar todo y entonces voy a agregar aquí también el jugo de los tres limones y vamos a ir incorporando esto para que vaya agarrando sabor este es un producto que no necesita ser cocido o curtido con el limón así es de que es por eso que yo lo hago así le voy agregando esto primero y mientras pico todo lo demás esto está impregnando del sabor lo pongo en un lado a continuación voy a agregar una cucharada de salsa de soya una cucharadita de pimienta negra molida una cucharada del jugo magui bueno ustedes ahí le miden si quieren yo ya más o menos le tengo el cálculo y voy a agregar también sal ahí se ve que es mucho pero no es mucho si no pues a su gusto también para que vaya agarrando sabor le voy a agregar un poquito de salsa picante también aproximadamente una cucharada si tienen niños pues pueden hacerlo por aparte y entonces ahora sí incorporo bien esto y lo voy dejando por un lado para que vaya agarrando todos todos los sabores ahora voy a picar medio pepino ustedes le pueden poner también más si gustan si les gusta con mucho y pueden agregarle también apio pero antes con ayuda de una cuchara le voy a sacar las semillas y ya estando así ahora sí lo pico en cuadritos si alguien lo quiere preparar con las semillas pues no hay ningún problema yo porque con las semillas y con un poquito más de pepino me gusta hacer una deliciosa agua fresca ya que lo tenemos listo pues lo vamos agregando a la mezcla y así seguimos con el chile el jitomate, la cebolla, el cilantro y el aguacate se lo vamos a dejar al final si se lo quieren poner si lo van a comer todo el mismo rato pues si se lo pueden agregar si no, no porque luego se les va a hacer negro y ya que vamos teniendo así esto picadito lo vamos a ir agregando y vamos a ir incorporando todo ya que le agregue el cilantro entonces incorporo lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador solamente que se ponga un poquito a fría y estará listísimo para comer ya que ha quedado listo y que ya está súper frío miren así se ve rápido, fácil, práctico además de ser económico a su gusto yo sí me las voy a preparar en esta ocasión en tostadas les ponemos cubitos o rebanaditas de aguacate y estará listo para disfrutar y como esto ha quedado súper fácil y delicioso miren entonces ahora sí a probar buen provecho amigos mientras yo pruebo ustedes pueden ir dejándome su like compartir y suscribirse si aún no lo ha hecho muchísimas gracias esto sí que está rico y por si fuera poco le podemos agregar un poquito más de salsita picante y continuamos yo me voy a quedar disfrutando de mis deliciosas tostadas de surimi o ceviche de surimi ensaladita de surimi no sé cómo le conozcan esto está riquísimo quedó de 10 la mínima cantidad de ingredientes que vamos a necesitar para la preparación del día de hoy súper económica y fácil tengo dos calabacitas estas están muy grandes yo voy a utilizar dos por este lado tengo cuadritos de queso panela ustedes pueden utilizar fresco del de su preferencia y para capear o lamprear tengo una cucharada de harina natural de la que se utiliza en la pastelería natural blanca de trigo y tres huevos y para hacer una deliciosa salsa tenemos un puñito de cilantro y cuatro jitomates ya muy maduritos un pedacito de cebolla y un ajo y para comenzar con nuestras calabacitas ya bien lavaditas les vamos a quitar la orilla y vamos a comenzar a hacer unos cortes un poquito gruesos porque luego los vamos a partir más o menos a la mitad yo aquí le tengo más o menos medido y para esto ya debemos tener una olla con agua calentando para ponerlas a hervir a la cual le agregaremos unas hojitas de laurel y sal y ya que las tenemos en ruedas le vamos a volver a partir por la mitad pero sin llegar hasta el fondo tiene que quedar abiertita así y estas ya que las tengamos todas listas las vamos a agregar al agua caliente ya tengo aquí la primera calabacita miren me han salido 12 piecitas y aquí tengo la otra igual y me salen otras 12 para que ustedes le calculen depende las personas que sean en sus casas o depende las que ustedes quieran preparar o también va a depender del tamaño de sus calabacitas y tal como les decía aquí en el agua caliente las vamos a ir dejando y solamente las vamos a dejar a que se suavicen porque si no después se nos van a desbaratar también por otro lado en un sarténcito en una olla vamos a poner a cocerlos y tomates para la salsa la cual pueden hacerla también en crudo les muestro que mis calabacitas les acabo de apagar solamente las dejé 3 minutos las voy a llevar a escurrir inmediatamente para que detengan su cocción ya que las escurrimos y las escurrimos en algo para que se enfriaran le vamos a ir poniendo un pedacito de queso adentro uno o dos o como ustedes quieran y las vamos a ir poniendo por un lado entonces ahora sí ya que las tenemos todas rellenitas las vamos a dejar en un ladito y vamos a continuar con la salsa y para esto pues ponemos en el vaso de la licuadora los y tomates que ya tenemos bien cociditos los molemos con un poco de su propia agua agregamos un pedacito pequeño de cebolla y el ajo yo puse la mitad porque estaba muy grandotote le voy a poner poquita sal y lo llevo a licuar mientras licue la salsa puse en una saltencita un poquito de cebolla a citronar y ya que está transparente entonces agrego la salsa la dejo hervir para poder verificar de sal y mientras eso sucede vamos agregando también unas ramitas de cilantro para que se sazone perfectamente pueden agregar epazote si así gustan ya que la salsita estuvo lista le voy a apagar y por este lado tengo una sartén a la cual ya le puse en fuego muy bajito para que se vaya calentando el aceite vamos a ponerle suficiente para comenzar a lamprear nuestras calabacitas que para esto es hora también de levantar las claras de los huevos agregamos las puras claras las yemas se las vamos a agregar al final juntamente con la cucharada de harina que ahí tenemos reservada ahora si vamos a batir hasta que se hagan punto de nieve una espuma que al voltar el tazón no se nos caiga ha quedado listo miren lo volteamos y no pasa nada no se cae voy a agregar las yemas poco a poco y la harina y solamente le vamos a ya disolver muy poquitito y ya que está así vamos a incorporar las claras y al final la harina y esto lo vamos a hacer poco a poco en cuanto esté le apagamos ya para que no se nos bata mucho ya quedó listo no me di cuenta que no se grabó donde le voy agregando las yemas poco a poco y la harina pero si las van a preparar y tienen alguna duda estoy al pendiente de sus comentarios entonces ya con el huevo listo y el aceite caliente tiene que estar muy caliente pero cuando esté muy caliente le bajan el fuego para que no se les vayan a arrebatar vamos a agregar de a una por una con ayuda de un tenedor o de una cuchara la sacamos y la agregamos y así hacemos con todas las que quepan en nuestro sartén ya agregadas para que al momento de voltearlas no se nos desbaraten vamos a bañarlas con un poco del mismo aceite esto ahora que el huevito de encima se cosa y al momento de voltearlas ya está selladita y entonces con ayuda de un tenedor o de otra palita las volteamos y miren que preciosos nos quedan no se nos deshacen no se nos desbaratan y esto es una ricura además de que es económico y pues rinden muchísimo a mi me están saliendo aquí 24 piezas en casa somos poquitos pero la calabacita rinde demasiado también la pueden hacer alargadita si gustan aquí vamos a dejar a que esto se cocine muy bien por el otro lado mientras tanto vamos a ir preparando una charolita con papel absorbente para escurrirla y como estas ya estuvieron miren las voy sacando y agrego más y así hasta terminar ya que tenemos todo listo la salsita le prendí un ratito para que se calentara y comer súper rico y bien calentito vamos a servirnos para probar miren qué delicia bien bonitas que quedan y bien sabrosísimas prepárenlas en su casa son súper rendidoras y muy económicas las podemos acompañar con un arrocito rojo yo las voy a acompañar con arroz o pueden acompañarlas con unos frijolitos bien vamos a bañarlas o pueden poner una cama abajo también hay quienes les gusta irlas agregando acá en la salsa y hervirlas con toda la salsita a mi me gusta hacerlas así por separado eso ya va a ser a su elección pero miren qué delicia y la parte favorita ha llegado la de probar vamos a partir una vez que tal esto huele súper rico miren ahí están bien ricas algo sencillo práctico delicioso miren mmm dios de mi vida qué ricura de 10 ya se han de imaginar el saborcito prepárenlas en su casa luego vienen y me dicen en los comentarios qué les pareció y agradezco el que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo yo deseo que dios los bendiga siempre y aquí los espero en el próximo hasta luego cuídense y y y y y y